¡Muy buenas tardes! Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos un día más a El Pastor Online. Como ustedes saben, este programa consiste en dar respuesta a las preguntas que a lo largo de la semana vamos recibiendo por parte de muchos de ustedes. Y quiero darle las gracias al Señor y por supuesto a todos ustedes por seguir enviándonos cada día prácticamente preguntas y preguntas que tienen que ver con la palabra de Dios. La mayoría de las personas que se ponen en contacto con nosotros nos queda realmente muy claro que el objetivo que ustedes tienen es aprender más de la palabra del Señor. Crecer en el conocimiento del Señor y de su palabra. Y yo les estoy muy agradecido porque ustedes confían en nosotros y creen que a través de este espacio ustedes pueden obtener esa respuesta a esa pregunta que a lo mejor durante mucho tiempo la han tenido y que todavía no han obtenido respuesta. Nosotros siempre decimos lo siguiente. Aquí lo importante, aquí de lo que se trata, no es de lo que yo opine, de lo que yo crea, de lo que yo diga, sino de lo que dice nuestro Dios en su bendita y preciosa palabra. Siempre intentaremos a la luz de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, dar respuesta a las preguntas que ustedes nos hacen. Hoy desde un lugar, desde un escenario completamente diferente, pero lo importante no es tanto el escenario, lo importante es que aquí estamos y con la ayuda del Señor vamos a orar y pedir su bendición para que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han enviado. Así que les voy a pedir, por favor, si pueden y quieren hacerlo juntamente conmigo, que oremos al Señor y pidamos su bendición para que en esta tarde todo lo que aquí hablemos y todo lo que estemos compartiendo sea de edificación y muchos de ustedes sean bendecidos a través de este espacio. Oramos al Señor. Padre celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio tan maravilloso que tú nos das de poder estar juntos un día más. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús para que podamos ayudar y dar respuesta a tantos y tantos hermanos que quieren aprender más de ti y de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a pasar ya rápidamente a responder a la primera pregunta. Y la primera pregunta nos la hace una hermana que se llama Olga y dice así en Mateo capítulo 16, versículo 28, y yo voy a leerlo, dice de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La pregunta de Olga es, ¿por qué esta profecía que dio el Señor Jesucristo no se cumplió? Yo imagino que le estaba hablando a sus discípulos y que yo sepa, todos murieron sin ver su cumplimiento. O se refería a nosotros, a esta generación. Vamos a ir por partes. En primer lugar, no hay que imaginarse nada porque la palabra está muy clara. El Señor Jesucristo no le está hablando a una generación futura, en este caso a nosotros, sino que Él está hablando con sus discípulos. Eso en primer lugar. Y es a sus discípulos, no a nosotros, que les dice que entre ellos, algunos no experimentarían la muerte hasta que vieran venir al Hijo del Hombre. Es decir, está haciendo referencia a su segunda venida, a la venida que nosotros estamos esperando. Ahora bien, usted da por hecho de que esta profecía no se cumplió, y no es así. Porque, por ejemplo, Juan, que no murió decapitado ni crucificado, sino de muerte natural, él fue el que recibió todas las revelaciones del famoso libro del Apocalipsis. Y en ese libro del Apocalipsis, él relata la venida del Señor. Por lo tanto, lo que la mayoría de los comentarios, de los comentaristas opinan, es que estaba haciendo referencia directa a Juan. Claro, lógicamente, Juan no lo sabía. Pero lo que está bien claro, es que Juan, que fue el último de los discípulos que quedó con vida, él vio en visión, él vio proféticamente la venida del Mesías. Por lo tanto, puede ser que se estuviera refiriendo a Juan, aunque no lo mencionara por nombre. Por lo tanto, no podemos decir que fue algo que el Señor profetizó y no se cumplió, porque si no hubiera mentido, y nada más lejos de la realidad. Juan vio muchas cosas que tienen que ver con los acontecimientos finales, y vio en visión desde la isla de Patmos la venida del Mesías. Por lo tanto, en Juan se cumplió, por ejemplo, esta profecía. Bien, pasamos a responder a la siguiente pregunta, y es la siguiente. Quisiera pedir un consejo de cómo debo orar o reprender, y qué versículo debo decir a la hora de orar. Porque he sentido que alguien o que algo me despierta durante la noche. Una vez sentí como que me tocaban el pelo, otra vez como si algo o alguien me tocara la nariz, otra donde se enciende la luz de mi celular, de mi móvil, cuando está cargando. Bueno, eso también me ha pasado a mí y a muchas personas, que hay un momento en el que el teléfono se enciende, a lo mejor recibió algún mensaje o algo. No necesariamente tenemos que atribuir esto a un poder espiritual, o vete tú a saber a quién. No quise darle mucha importancia, no quise darle mucha atención a todo esto, pero a veces he estado dormida, y siento como que alguien me toca, alguien me golpea. Entonces me despierto e inmediatamente comienzo a orar, comienzo a alabar a Dios. ¿Me podría dar algún consejo? Bueno, yo le voy a decir algo, espero que le sirva. Durante muchos años, por muchos años, yo suelo recitar, antes de dormir, un versículo que se encuentra en el Libro de los Salmos. Un hermoso versículo que dice así, si usted pudiera anotarlo o buscarlo sería estupendo, e incluso aprendérselo de memoria. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hermano, para mí este versículo es un bálsamo extraordinario. Yo no tengo problemas a la hora de conciliar el sueño, sino todo lo contrario. Siempre, siempre he dormido de maravilla. Por lo tanto, lo que yo le aconsejo no solamente a usted, hermana, sino a todos los creyentes que antes de irse a dormir, oren al Señor y presenten esas horas de descanso al Señor, que Dios les guarde sus mentes, sus pensamientos, que no tengan malos sueños, que el Señor les guarde. Y si durante la noche tuvieran alguna pesadilla o soñaran con algo raro o extraño, pues simplemente orando al Señor. Señor, te pido que me cubras, que me ayudes, que me bendigas, que me protejas. Y no le puedo decir nada más, porque le he dado un versículo, que es muy bueno para irse, por ejemplo, por la noche a dormir, orar al Señor. Y si durante la noche usted se siente molestada o tuviera alguna pesadilla o algún mal sueño, pues simplemente ponerse a orar, orar al Señor, clamar por protección, orar por su bendición, y volverse otra vez a dormir tranquilamente, porque el Señor velará de nuestros sueños todos los días de nuestra vida. Creo que es muy importante que antes de irnos a la cama a dormir, oremos al Señor, dándole gracias al Señor, porque nos permite descansar, renovar nuestras fuerzas, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, y orar tomando autoridad, pidiendo, Señor, que tu paz me guarde durante toda la noche para que yo pueda levantarme al día siguiente con las fuerzas renovadas y seguir sirviéndote en tu reino y en tu obra. Bueno, seguimos adelante. Oscar nos dice, en Mateo capítulo 7, versículo 6, dice, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten, se vuelvan contra vosotros y os despedacen. ¿Cómo debo de interpretar estas palabras? ¿Quiénes son estos perros, estos cerdos? Bueno, yo sé que son palabras fuertes, pero son palabras que se utilizaban en la época de Jesús, sobre todo para dirigirse a gentiles. Para dirigirse a personas que no formaban parte del pueblo de Israel. Hoy en día, lógicamente, utilizaríamos otros términos, otros adjetivos, otras palabras, pero fundamentalmente lo que significa este versículo es que no perdamos el tiempo con personas que no quieren saber nada del Evangelio, con personas que pisotean la palabra de Dios, con personas que no valoran lo que se les está diciendo. Es decir, no estemos, como decía el evangelista Moody, hablándole y hablándole y hablándole continuamente a la misma persona cuando hay miles de personas que no han tenido la oportunidad y el privilegio de escuchar por primera vez en su vida el Evangelio. Así es que oramos al Señor, presentamos el Evangelio a las personas, pero si las personas rechazan la palabra, incluso blasfeman contra Dios, contra su palabra, pues no sigamos sembrando en personas que en ese momento no están prestando atención con respeto, con reverencia a lo que se les está diciendo, a lo que se los está compartiendo. Y por lo tanto, por ahí van más o menos las explicaciones de este versículo. No perdamos el tiempo con personas que están continuamente rechazando y blasfemando del Señor y de su palabra cuando hay cientos o miles de personas que podríamos haber ido a predicarles el Evangelio y hubieran reaccionado de una forma completamente diferente. No perdamos el tiempo con personas que rechazan continuamente el Evangelio. Ya hemos sembrado, la obra la hace el Señor, no nosotros. Oramos por ellos, los bendecimos y pedimos que sea el Espíritu Santo el que abra sus corazones, el que abra su mente y algún día se den cuenta de la palabra de Dios que ha sido sembrada con amor y con cariño en sus vidas y en sus corazones. Por otra parte, otra persona, en este caso Diego, nos hace una pregunta referente al ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me vuelven a preguntar, en este caso Diego, por el ángel o el arcángel Miguel y me vuelve a preguntar esta persona si el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo. Yo me he dado cuenta de que varias veces me han hecho esta pregunta. Y yo no sé por qué ustedes confunden, sinceramente no sé qué es lo que ustedes leen en la Biblia que les confunde, les llega a creer que el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo. Ya lo dije en una ocasión y lo vuelvo a repetir ahora. No tiene nada que ver. Es decir, el arcángel Miguel, igual que el arcángel Gabriel, no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo en el sentido de que son dos personas diferentes. El arcángel Miguel es el arcángel Miguel y el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. No tiene nada que ver uno con otro. No confundamos a Cristo con Miguel ni a Miguel con el Señor Jesucristo. Por otra parte, por sentido común, permítame explicarles este versículo que también muchas veces hemos recitado, incluso a la hora de irnos a dormir, diciendo en alta voz que el ángel del Señor, el enviado del Señor, Malaj, el ángel, el enviado es lo mismo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora voy a ponerles un ejemplo muy fácil de entender. Si usted en su país recita ese texto y cree que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y yo estoy en otro país diferente al suyo, ¿con quién está ese ángel del Señor? ¿Con usted en su país o conmigo en el mío? Absolutamente con todos. Luego, si es una promesa y es un ángel o un enviado, que es lo mismo, y está guardando y protegiendo a usted y al otro hermano y a la otra hermano y al otro hermano y a mí y a miles y a millones de hermanos, y es omnipresente, lógicamente nos estamos refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que es omnipresente. Los ángeles no son omnipresentes, es decir, no están en todas partes al mismo tiempo. Ni siquiera Satanás está en todas partes al mismo tiempo. El único que puede estar en todas partes al mismo tiempo es nuestro Señor. Por lo tanto, el arcángel Miguel es el arcángel Miguel. El Señor Jesucristo, que en este texto, en este salmo, se le llama el enviado del Señor, el ángel del Señor, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, es nuestro Señor Jesucristo. Pero no mezclemos una cosa con otra, porque no tiene absolutamente nada que ver el arcángel Miguel con el Señor Jesucristo. Yo espero que haya quedado lo suficientemente claro, porque he visto que ya me han hecho en varias ocasiones esta misma pregunta, en su momento la respondí, me la vuelven a enviar, y creo que está bien claro que Gabriel es Gabriel, Miguel es Miguel, Cristo es el Señor Jesucristo, y no tiene nada que ver unos con otros. ¿De acuerdo? Nos vamos a Hechos capítulo 2, el versículo 14, donde se menciona, donde el apóstol Pedro, predicando en el día de Pentecostés, menciona una palabra, una profecía de Joel capítulo 2. Dios, permítame leer la porción del mensaje que el apóstol Pedro dio en el día de Pentecostés. Dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Son palabras del apóstol Pedro. Y ahora él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Si usted quiere encontrar, si usted quiere ver dónde dijo Joel estas palabras, están en su libro, Joel capítulo 2, del versículo 28 al 32. Ahora bien, la pregunta de esta persona es la siguiente. Cuando Pedro habla de estas palabras dichas por el profeta Joel en el capítulo 2, hablando acerca de los postreros días que sería derramado el Espíritu Santo y profetizarían y verían visiones, este pasaje lo usan muchos para poder profetizar y para poder revelar o interpretar sueños. ¿Este pasaje ya se cumplió o está por cumplirse? Le pido por favor que me explique el verdadero significado de este pasaje. Yo no puedo hacer esta pregunta en mi iglesia porque muchos en mi iglesia profetizan y dicen que tienen visiones e interpretan sueños. Vamos a ver, en primer lugar, esta cita es una palabra profética del profeta Joel que profetizaba acerca de lo que iba a ocurrir en los postreros días. Pedro la cita en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, para dar una explicación bíblica de lo que allí está sucediendo. El día en el que fue derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, algunas personas que les oían de Jerusalén creyeron que estaban ebrios, borrachos. Y el apóstol dijo, nosotros no estamos borrachos como vosotros suponéis. Esto que está sucediendo tiene un fundamento bíblico. Aunque ustedes no lo entiendan, aunque ustedes no lo estén experimentando, todo esto tiene una explicación. No estamos locos, no estamos borrachos, no estamos fuera de sí. Esto es el cumplimiento, el comienzo del cumplimiento de aquella palabra que el Señor habló a través de la boca del profeta Joel. Ahora bien, si esto, si esta palabra profética de Joel capítulo 2, del 28 al 32, como es citado, el apóstol Pablo la cita hace dos mil años, imagínense hoy en día, esto está en pleno cumplimiento, no es que se cumplió y dejó de cumplirse, esto sigue cumpliéndose. El Señor sigue derramando de su Espíritu Santo sobre miles de personas y el Señor sigue manifestándose con el mismo poder y con la misma autoridad de hace dos mil años. Claro, yo siempre digo que algunas personas, algunos incluso pastores, ministros del Evangelio, dicen, pero yo no he visto estos milagros, yo no he visto estas señales. Bueno, y siempre respondo lo mismo, el que usted no haya visto señales, milagros y prodigios, no significa de que Dios no los esté haciendo en la actualidad. Yo no sé en qué ambiente espiritual se mueve usted, yo no sé qué tipo de ministerio tiene usted, pero Dios sigue haciendo señales, milagros y prodigios, y derramando su Santo Espíritu como lo hacía hace dos mil años. Por consiguiente, la profecía de Joel capítulo 2, del 28 al 32, sigue en pleno vigor, no ha caducado, no ha pasado a la historia, sino que sigue cumpliéndose la palabra profética en nuestros días, y como nunca antes, porque si una generación ha necesitado estar llena del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, es la nuestra. Y yo creo que estamos comenzando a ver un mover del Señor sin precedentes. De hecho, hablando con algunos hermanos hace unos días, hablábamos acerca de que lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, sin lugar a dudas, es un avivamiento. Estamos viendo cómo cientos, cientos, miles y miles de personas han llegado al conocimiento de Cristo en estos últimos meses. Eso es un avivamiento. Estamos viendo cómo personas han sido liberadas de demonios, cómo personas han sido sanadas, cómo personas han tenido una conversión tremenda, genuina. Si eso no es el mover de Dios, entonces, ¿qué es? ¿El mover de la carne? ¿El mover de quién? La obra la está haciendo el Señor, y toda la gloria se la está llevando Él, por consiguiente, esto está en pleno vigor. Y yo espero que todos los creyentes experimenten este mover espectacular del Señor en estos últimos tiempos. Ya sé que hay una parte de la iglesia que está, digamos, tibia, fría, dormida, apática e indiferente, pero también hay que decirlo, que muchos creyentes estamos siendo avivados y usados y bendecidos como nunca antes en nuestra vida habíamos experimentado. Así es que damos gloria a Dios porque vemos que la palabra se cumple. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la palabra de Dios no para de cumplirse cada día delante de nuestras narices. Bueno, pasamos adelante a explicar o a responder a una pregunta de Lucy. En Zacarías capítulo 3, vamos a ir a Zacarías capítulo 3, los versículos del 1 al 3, vamos a leerlos. Y José estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Usted pregunta, ¿Quién es este Josué? Josué era un sumo sacerdote. No le demos más vueltas. ¿Qué es un tipo de Cristo? Algunos dicen, bueno, yo no sé hasta qué punto, porque está vestido con ropas viles. Puede hacer referencia al hecho de que el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, era el pecado personificado. Pero si tuviéramos que interpretar literalmente el texto, tendríamos que decir que Josué era un sumo sacerdote. La pregunta que usted también hace, no solamente es esa, sino que además dice, ¿Por qué dice Jehová te reprenda? Bueno, vamos a ver, el Señor Jesucristo aún no había muerto en la cruz. Estaba a la diestra del Padre. Cuando el Señor Jesucristo muere, las cosas cambian completamente. Ahora nosotros, incluso los creyentes, con la autoridad delegada de Dios en nuestra vida, podemos reprender, podemos echar fuera demonios, podemos, en el nombre de Cristo, como dice la palabra de Dios, hacer muchísimas cosas. Pero todo tiene su momento y su lugar. En ese momento, le dice, Jehová te reprenda, porque no era el momento para que el Hijo de Dios reprendiera a los demonios, ni muchísimo menos. Así que es una visión un tanto extraña, ¿verdad? Porque ahí aparece incluso hasta Satanás. Pero sabemos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, el mundo espiritual cambió radicalmente y ya Satanás no tiene ese acceso libre y directo como tuvo durante muchísimo tiempo, sino que ahora es un enemigo derrotado y vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora no tenemos que decir nosotros, Jehová te reprenda, como hay muchos cristianos que he oído que dicen, Jehová te reprenda. No, 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 repréndele tú en el nombre de tu Dios. Jehová te reprenda era en un momento determinado de la historia. Zacarías capítulo 3. Es ahora el creyente el que tiene que hacer, el que tiene que aplicar la autoridad que ha recibido. Así que por eso dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay que reprender a esos demonios. En mi nombre, en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, el creyente hoy en día tiene autoridad, no por sus méritos, no por sus galardones, sino por los méritos obtenidos por Cristo en la cruz del Calvario, tenemos poder y autoridad para reprender a espíritus malignos en el nombre de Jesús. Seguimos adelante. Me dice Luis en su pregunta, me urge, me urge, me preocupa mucho. Bueno, vamos a ver qué es lo que a usted le preocupa. ¿Cuántos árboles se mencionan en Génesis capítulo 2 y 3? Bueno, si usted ha leído Génesis capítulo 2 y 3, verá que en Génesis capítulo 2 y 3 se mencionan dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Son dos árboles completamente diferentes. Uno no tiene nada que ver con el otro. Por lo tanto, pienso que está muy clara la respuesta. Usted puede comprobar por sí mismo, leyendo la palabra de Dios, que hay dos árboles completamente diferentes el uno del otro. De uno no se podía comer y del otro no había ninguna prohibición en cuanto a que no se pudiera comer. De hecho, la Biblia dice que cuando pecaron, el Señor expulsó a Dan y Eva del Jardín de Edén para que no comieran del árbol de la vida. Por lo tanto, son dos árboles completamente diferentes el uno del otro. Lorena pregunta acerca del árbol tamarisco. Dice, veo en Samuel, veo en diferentes partes de la Biblia, también veo en Génesis, referencia al árbol tamarisco. Bueno, es un tipo de árbol que tiene que ver con el patriarca Abraham y tiene que ver con diferentes pasajes, pero no tiene una interpretación, digamos, profética o específica. Un árbol tamarisco es como cualquier otro árbol que recibe ese nombre y hay momentos en los que hay algún personaje de la Biblia que está al lado o ha plantado un árbol tamarisco, pero no tiene ninguna otra explicación. ¿Cómo podría tener y tiene una explicación el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida? El árbol tamarisco es un árbol como puede ser cualquier otro árbol. Y después me pregunta Walter acerca de los hijos de Elimelec y de Noemí, Malón y Kelión. ¿Cuál es el verdadero significado en hebreo de esos nombres? Porque escuché una vez a un predicador que dijo que Malón y Kelión significa canción jubilosa y el otro, perfección. Bueno, con todo mi respeto, no tiene absolutamente nada que ver esa interpretación. El nombre o los nombres Malón y Kelión, hijos de Noemí y de Elimelec, digamos que con sus nombres se hace referencia a, digamos, a su condición física. Eran jóvenes que, por cierto, murieron los dos incluso antes que su propia madre. También el padre había muerto, pero nos habla acerca de jóvenes enfermizos, de jóvenes débiles, de jóvenes que físicamente seguramente tendrían más de un problema. De hecho, murieron muy jóvenes dejando a sus mujeres viudas. ¿Se acuerdan a Ruth y a Orfa? Así es que el nombre Malón y Kelión no significa canción jubilosa, más bien todo lo contrario. Y no significa perfección, sino más bien todo lo contrario. No eran jóvenes fuertes físicamente hablando, murieron muy jóvenes y sus nombres, repito, hacen diferencia a una condición física muy pobre, a una condición física que terminó, pues, llevándolos a la muerte, muriendo muy jóvenes. Bueno, mis queridos hermanos, estas son las preguntas que yo he recibido en estos últimos días. Tenemos todavía muchas preguntas. Yo sé que no les hemos dado respuesta. No se preocupen. Poco a poco, cada semana, con la ayuda del Señor, iremos dando respuesta a todas las preguntas. Les animo, les animo de todo corazón a que lean la palabra de Dios, que la escudriñen. Todo lo que no entiendan, escríbanlo. No tengan ningún temor, ningún reparo en enviar sus preguntas al correo de nuestra iglesia. ¿Verdad? Y con ayuda del Señor, orando y pidiéndole sabiduría a Él, intentaremos darle respuesta lo antes posible a sus preguntas. Pero lo más importante, y quiero decirlo ahora, es que si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, Él ya está dentro de nosotros. Dios, estamos sellados con su Santo Espíritu. Nuestros nombres están inscritos en el Libro de la Vida. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo tanto, disfruten, mis queridos hermanos, de su vida cristiana, de su comunión y de su relación con el Señor. Lean la Biblia, estudienla, memorícenla, compártanla con sus hijos, con su esposa, con su marido, con sus nietos, con sus seres queridos. Y que el Señor nos dé sabiduría y nos siga ayudando a seguir adelante. Es verdad, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero tiempos donde estamos viendo la gloria del Señor y el respaldo de Dios como nunca antes habíamos visto. Porque se está cumpliendo aquello de cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si usted ama al Señor, y sé que muchos de ustedes aman al Señor con toda su alma y con todo su corazón y con todas sus fuerzas, prepárense para ver la gloria del Señor. Él suplirá todas vuestras necesidades en abundancia de una forma milagrosa. Él obrará de formas maravillosas porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor les bendiga y, si les parece, nos unimos y terminamos este tiempo en oración, dándole gracias al Señor por este tiempo maravilloso que, una vez más, el Señor nos ha permitido tener. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por este privilegio de poder descubriñar la palabra juntos, Señor, y aprender más de Ti. Señor, yo te ruego que bendigas a Tu amada Iglesia, que nos guardes, que nos uses, y que sigas fortaleciendo nuestras vidas y cuidándonos de todo peligro y de todo mal, para que podamos vivir vidas cristianas victoriosas y fuertes. Y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer para mí estar con todos ustedes en esta tarde. Mañana nos veremos en el devocional de la mañana. Hasta entonces, que Dios nos guarde, que la paz del Señor nos acompañe, y les mando un gran saludo a todos ustedes en el nombre del Señor. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.